Una brigada especial de prevención de inundaciones continúa con los trabajos de limpieza de ríos, drenes, canales y alcantarillas, así como del aseo en calles y avenidas para mantenerlas en las mejores condiciones, informó el Ayuntamiento de Morelia. En caso de presentarse lluvias atípicas, se busca que el agua pluvial fluya por las vías adecuadas sin afectar las zonas habitacionales de los morelianos, aseguró el presidente municipal, Salvador Abud Miravent. Con información de redacción, informa Guasartebe. En Uruapan, Michoacán, se llevó a cabo durante dos días la visoría de las Águilas de la América en las modernas instalaciones del Club La Maguillera. Participaron aproximadamente 400 jugadores menores de edad, de los cuales fueron seleccionados 26 jovencitos, de los cuales 19 son de Uruapan, 3 de Morelia, 1 de Pátzcuaro, 1 de Taretan, 1 de San Juan Nuevo y 1 de San Ángel Surumucapio, municipio de Siracuaretiro. El director técnico Luis Manuel Gutiérrez Navarrete, quien es coordinador de capacitación y seguimiento del Club América, fue el encargado de observar 16 partidos de fútbol para ir seleccionando a los de mayor capacidad, velocidad y técnica individual. El Club La Maguillera vivió una gran fiesta deportiva. Jovencitos acompañados de sus papás o familiares llegaron a probarse desde temprana hora Los sueños o ilusiones de poder llegar a un equipo de primera división, como el actual campeón América, iban en sus mentes. Con información de Lamberto Hernández, Informa, Cuasar TV Organizaciones populares y sindicatos del sector salud, así como profesionistas, médicos y enfermeras, sostuvieron este domingo un encuentro con el candidato del PRI al gobierno de Michoacán, Ascensión Orihuela Bárcenas. Chono Orihuela dijo que el sector de la seguridad social y la atención a la salud ha sido el más golpeado en los últimos años en Michoacán. Por muchos años, 10, más de 10, los gobiernos panistas, el gobierno perredista de Godoy, nos llevó a una crisis brutal. Ustedes, el sector salud, particularmente sintieron la desviación de los propósitos del gran logro del pueblo de México. El evento estuvo encabezado por la lideresa de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, CENOP, Cristina Díaz, y los delegados sindicales del Issste, Luis Miguel Victoria, y del IMSS, Manuel Vallejo, que aseguraron su apoyo a Chono Orihuela para que llegue a gobernador y fortalezca el sector salud. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV En Caracuaro, Michoacán, Silvano Aureoles, candidato del PRD a gobernador de Michoacán, dijo que hay que replantear varios programas y trabajos para atender prioridades y resolver problemas. Dijo que de ganar esta elección tomará atención a los problemas de esta región y de todo Michoacán. Es una gran oportunidad para Michoacán, es una gran oportunidad para nosotros de que podamos replantearnos el rumbo de nuestro estado. Y qué sorpresa me llevé que Caracuaro es de los municipios que tienen el porcentaje más alto de analfabetismo. Somos de los municipios que todavía tiene un porcentaje, un número de personas adultas por arriba de la media del estado que no saben leer ni escribir. Aureoles Conejo estuvo en cuatro comunidades de la Tierra Caliente de Michoacán, San Lucas, Huetamo, Nocupétaro y Caracuaro, tras de lo cual se trasladaría para el siguiente día de campaña por la región de Tingüindín. Con información de Redacción, Informa, Cuasar TV En Guacamayas, tenencia de Lázaro Cárdenas, Michoacán, la candidata del PAN a gobernadora, Luisa María Calderón Hinojosa, recordó que es momento de luchar porque Michoacán vuelva a mejores tiempos y eso solo se podrá aprovechando las riquezas del entorno y la capacidad de su gente. Hoy nos toca luchar por Michoacán. Y nos dice el profe que es el cuerno de la abundancia México y yo digo que el cuerno de la abundancia está aquí, justito en Lázaro Cárdenas. Aquí tienen mar y ese mar tiene peces y tienen playa y tienen ríos y tienen un campo de lo más fértil y tienen minerales y tienen ese puerto que es el mejor de todo el país. Pero especialmente tiene a gente como ustedes. La candidata panista afirmó que pretende encabezar un gobierno de verdad para regresar la tranquilidad a los inversionistas y que vengan a hacer negocios a las costas de Michoacán que generen empleos que la gente necesita. También recordó que el campo michoacano requiere un mayor impulso para progresar. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Entrevistado en Marabatío, el candidato del PRI a gobernador de Michoacán, Chon Orihuela, declaró que las acciones de Fausto Vallejo para contener el desorden que dejó la administración del PRD llevaron a este exgobernador a cometer errores y hasta hacer alianzas como la que hoy lo tiene apoyando al candidato Silvano Aureoles. Chon sostuvo que un error de Fausto fue no documentar que además de la deuda con bancos que dejaron 10 años de administración perredista por 15 mil millones de pesos, se dejaron a deudos con proveedores, con el gobierno federal y con otras instancias que hacen que el desorden sea por más de 40 mil millones de pesos. Con información de redacción, informa Cuasar TV. Cuasar TV, las noticias de Michoacán. ¡Gracias! ¡Gracias!